Skimpus Magrimpus. Un nombre que no he vuelto a mencionar desde el video de la polémica sucedida con Batington. Sin dudas Skimpus ha sido alguien realmente importante para el contenido innovador en la comunidad de FNAF, siendo el principal encargado de popularizar el formato de video de FNAF VHS. Sin embargo, no venimos a hablar de la carrera de esta persona, sino de algo que ha estado sucediendo alrededor de él. En este video estaré diciendo que cosas han pasado, y, desde luego, con todo el respeto y cuidado posible. Así que ya empecemos. Todo esto comienza con un video publicado en Twitter de la cuenta Burneraco 50250. En dicho video se revelan actitudes de Skimpus dadas desde hace años. Específicamente, desde hace 3 años. En el video se comenta que Skimpus había estado intercambiando dibujos con una persona menor de edad desde hace ya años. Es decir, compartiendo dibujos con contenido sexual y todo lo que conlleva eso. Skimpus dio en un servidor privado entre amigos unas disculpas sobre esto y hablando del tema. En este mensaje se puede ver que cuando todo esto sucedió, él tenía 17 años, mientras que la otra persona con quien intercambiaba los dibujos tenía apenas 14. Skimpus menciona que también decía que iba a detenerse cuando tuviese 18 años. Cuando Skimpus logró ser mayor de edad, decía que iba a seguir hablando con la persona, siempre y cuando no pasase nada sexual. Una cosa importante a mencionar es que la persona no habló, ni dijo nada por el fanatismo y nunca rechazaba nada por esto mismo. A lo cual se menciona que Skimpus se aprovechó de todo esto. Se supone que no habría problema porque los dos eran menores de edad, pero Skimpus seguiría con estas conductas aún así llegando a su vida adulta. Skimpus ponía la excusa de si no ese, cual no pasa nada pero se seguía con ese contenido fetichista. La persona detrás del video comenta que por conocimientos personales, se sabe que Skimpus pertenecía a grupos donde se enviaba este tipo de contenido adulto. Aquí no habría ningún problema ya que estos grupos solamente eran de adultos compartiendo los mismos fetiches y gustos de Skimpus. Donde entra verdaderamente el problema es cuando Skimpus compartía lo que veía de estos grupos con menores. También una víctima a la cual fue referenciada como Azul dio su testamento, donde de manera resumida cuenta como por fanatismo no decía nada. Veía a Skimpus como un ídolo y nunca habló. Lo único que dice es que, a pesar de todo esto, quiere que dejes en paz a todas las personas involucradas en esto. También hubieron publicaciones de cierto usuario en Twitter, pero por respeto, no voy a añadir esto. Pero eso sí, Skimpus salió a hablar sobre todas estas cosas de las cuales se le estaban acusando, diciendo lo siguiente. A las personas que querían que hiciera una declaración. Aquí está. Es cierto. La víctima quiere permanecer en el anonimato, y lo mantendré así. Quiero que todos dejen de acosarlos, porque yo soy el que está equivocado. Apoyalos. No importa qué. Quiero mejorar, verdaderamente mejorar, y no voy a usar las redes sociales hasta que sé que estoy mejor y que soy una presencia segura. Esta es una restricción autoimpuesta y pueden pasar meses o incluso años antes de que regrese. Algunas personas anónimas me están ayudando a mantener mi palabra al respecto. Esas pocas personas que conozco se quedan conmigo, pero no me perdonan. Me van a ayudar a mantenerme encaminado para mejorar. Sin embargo, todos los que se quedaron y me bloquearon tienen todo el derecho de hacer eso. Es una consecuencia completamente justa y lo entiendo. Aunque estoy más allá del perdón, me gustaría disculparme con la víctima que se muestra en la cuenta y con las otras personas a las que he lastimado con estos comportamientos. Es posible que no pueda compensarlos personalmente, pero haré todo lo posible para mantenerlos a salvo, incluso si eso significa distanciarme. Espero sinceramente que la gente esté mejor sin mí. En cuanto a mi mejora, quiero que la gente lo crea cuando lo vea. Hasta ahora esto ha sido lo único que se ha mostrado públicamente y lo único que estoy dispuesto a mostrar por respeto. Solo les recuerdo que estos vídeos no se hacen con intención de vistas, solamente de informar. Hasta ahora, esto sería todo. En estos momentos Skimpus está tomando ayuda de un conjunto de personas que lo van a estar encaminando al bien y quiere hacer un cambio verdadero. Veamos qué cosas podrán suceder en el futuro. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos, y hasta la próxima.